Quiero besar tu rica boca y acariciar tu bello cuerpo Y quiero estar en tu pensamiento, quiero seguir deseando todo eso Voy a bajarte el firmamento, si acaso tu me lo pidieras Porque yo estoy enamorado y te daría lo que tu quieras Tú pensarás que yo estoy loco, esto no es una loquera Entre tú y yo no hay ningún abismo, no provoquemos una quimera Esto tampoco es un capricho, no hay que pensar en utopía Estoy seguro que nos amamos y duraremos toda la vida Y te propongo que nos casemos porque no hay otra que llene mi vida Mi anhelo es casarme contigo Y no dejar pasar este momento Vivir lo nuestro y ser muy comprensivos Querernos siempre y tener varios hijos Y lo demás es cuento de caminos Porque tú y yo es lo que nos importa Tú eres mi vida y por ti yo me animo Yo soy tu rey y el que tu vida exhorta ¡Sopla! ¡Sabroso! Ven, ven, ven No te quiero nadie empezar tu cuerpo lindo ¡Dámelos, dámelos, 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 dámelos Ven, ven, ven Dame los dos, ven, ven Besitos ricos en esos labios que saben a manzanas Ven, ven, ven Quítame las ganas No, 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 no me dejes solo Solito pero quiero estar contigo nada más, más, más Pero, pero, que ven pa' acá Que tú estás sabroso Mirado, mírame el coro que me gusta Ven, ven, ven Ven, ven, que te quiero besar ¡Dámelos, dámelos! No me dejes solo, miras Que me convierto en niño Toda la vida, toda la vida, vida Quisiera, quisiera tenerte Soy un niñito de pecho para ti Pero te quiero Te amo Te extraño Y vas a cambiarlo, mamá Ven, 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 ven Ven para acá Que voy a morirme Si no estás a mi lado